En Jiggy Están describiendo las mezclas de DJ Fresh Estaba con una morena me quería robar Con una blanquita que quería bailar A las 3 de la mañana empezaron a cantar Cuando se volteaba no dejaba de sonar Eso sonaba tui cuando me miraba a mí Se車 enotaba en los ojos que tú te quería venir Ay, eras tú la que quería que te rompan los timbales Te salvaste que en la cama mía tienes dos guacales Tu querí involucrarme pero se te fue la luz cuando te chocaba duro en una cama en Malibú Dice señas cuando me miraste que yo quería date pensaba que era un juguete y se rompió el camarote Tui 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 que eso sonaba tui 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 Estaba con una morena me quería robar con una blanquita que quería bailar a las tres de la mañana empezaron a cantar cuando se volteaba no dejaba de sonar Que eso sonaba tui 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 tu Es como que dices, tu andaba abierto que no conocía a la gente, cogiste un aire como que te decía inteniente, en verdad hay que acertarlo, tu estabas dando corriente pero ahora veo que te llego la baja de repente. Aguanta la I, oh, ay, oh, ay, tu vas a tener que aguantar la 10, te apagaron la vela. No me coge la alta, palomones, mantenela, ah ah, tú pima gente, la que tú querías bregala, ah, tú el mundo clavado, te estabas dando cabela y a ti no te quedan balas, se te apagaron la vela, ah. Aguanta la I, oh, ay, oh, ay, aguanta la I, oh, ay, oh, ay, tu vas a tener que aguantar la 10, te apagaron la vela, aguanta la I, oh, ay, oh, ay, aguanta la I, oh, ay. Están disfrutando las mezclas de DJ Frag. Tú quiere que la huayes, que ella quiere que la huayes. que la guayas que la quieren, que la guayas que la guayas, que la guayas que la quayas. Yo no toco huitas de los tiempos playas, se lo pongo en la boca cuando quieres que se calle, pero te ¿es tú con mijo? Como pilas de baile, quieres chocar conmigo y quieres que le traye. Hey K Kueki, call about y m v, ay, ve, pregúntale a su amiga que su amiga era culpable de que se le salga más que yo en todos los playas, hey K Kueki, call about y m v, ay. Ve pregúntale a su amiga que su amiga era culpable. De que su vida salga más que yo. Ella te activa cuando ponen pili y te la digoteque. Me te pila desde el coche. Ella te activa cuando ponen pili y te la digoteque. Tienla como que tiene té. 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 Ella te ama. Tú deberías. Tú deberías, mira, tú deberías, mira, tú deberías, mira. Tú deberías, mira. Tú deberías, mira, tú deberías, mira, tú deberías, mira. This is back, apágame la luz, que tú deberías estar chupando Debería estar cafeceando, sin sueño me estás rongando ¿Qué? Mira que hoy no hay viernes santo Hoy se come carne crua, que el pescado te intoxicando O de veras te encuerándote, te gusta estar curándote No puedo estar llamándote al pelo, yo empecé dándote Y ahora estás cotizándote Estoy en la bajadita, ya cerraste esperándote Ahora que vi Juan, el güey Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Mira, prima, me va a dañar el ambiente Pariguaya, tú no sabes que uno es un delincuente Por ahí anda Viguan, con los peines transparentes Profe, póngalo ausente, que murió de repente No, 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 porque si yo supera en hacer música Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Tú deberías, mira Puedo, nena Hiciste pata así de buena, guajos 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 nena Guao, nena, guao, nena, guao, nena, guao, nena Si te pasa así de buena guao, nena Si te acuerdo, si te fishermen Si esta pasa de hermosa y yo quiero de ti, con pena Guao, nena, hoy tambiene esta linda y hay de Matter Hay que choparte, hay que meterte la ñeva Jugu tierna por un corredero como cuando es de Ayana Si no quiero por duaso me vuelo por la ventana Nena, ponte lo que te de la gana Todo, amor, pero el poco eso te ve bueno Y también mala Hay que chocarla, dejala, pasase y fuma Dele un beño, Minnesota, que busque tutti pa' la luna Si te pasa así de buena guao Nena ¡Vale un beñombo que jure pa' la luna! ¡Vale un beñombo que jure pa' la luna! ¡Vale un beñombo que jure pa' la luna! Hiciste patas y de buena guau nena Se patas y de buena guau nena Hiciste 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 patas y de buena guau nena pa' que me caliente el oído y yo salga por ti. Sigue de coqueta que cuando te encharque aquí, tu ma' pura no va a tener consejos pa' tú salir. Me tiene distraído, pensándote siempre, guau, nena, que morbo tú provoca en mi mente. Tenerte fuera una bacanería, de verdad. Contigo uno se apecha, no nada más y que singa, guau, nena. Hiciste pa' ta' si de buena, guau, nena. Hiciste pa' ta' si de buena, guau, nena. Hiciste pa' ta' si de buena. Tú te vas a pasar hermosa y yo quiero, te sin pena. Hiciste pa' ta' si de buena, guau, nena. Hiciste pa' ta' si de buena, guau, nena. Préna, t'es linda, t'es linda, t'es linda, t'es linda, t'es linda, t'es linda, t'es linda. Tienes que mercillarla pa' que te salga bacana, La frena' le maca' linda pa' que ya se ponga mala, Tienes que mercillarla pa' que te salga bacana, Tienes que mercillarla pa' que te salga bacana, Fren su linda pa' que ya se ponga mala. Uno le pone esto pa' que pare positivo, Frensale con eso arriba, dile que no sienta para. Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila, Tu carita está tierna, tu caminar me fascina, Tal lobre mentira, diga sin que te hace pila, Yo me como tres o cuento, nada más por tenerte encima. Yo me pongo fingidor cuando una chapa me vacila. Tu carita está tierna, tu camina me fascina. La ropa es mentira, dis que cingate a ese pilo. Yo me como tres o cuento, nada más por tenerte encima. Tiene que maldillarla pa' que te salga bacana. Tiene que maldillarla pa' que otra no la choque. Aquí uno la castiga para que le diga a la miga y a la miga Le dejo a fe ya que uno lo de también Ponle a que pito, ¿sale dónde? Tiene que martillarla para que no lo de choque Rápido y furioso, rapa, rapido y furioso Rápido y furioso, rapa, rapido y furioso Rápido y furioso, rapa, rapido y furioso Me siento por este en Hollywood con lo famoso Están disfrutando las mezclas de DJ Frag Rápido y furioso Me siento por este en Hollywood con lo famoso Rápido, 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 rápido 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 Rápido, 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 rápido No, 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 no Fui yo, fue en 70 que lo dejaron loco Ya dejan la apertura, están majando coco Los tigueres me tiran, pero yo no los conozco Pa' llegar me van a tener que sacarse el loto No le vendas sueño, un gancho es el que te asueño De República Dominicana soy el dueño Una llamada pa' Santiago, otra pa' la Albert Thomas Te tiramos en Rioja y sale por la toma Yo soy millonario, pero de verdad Por la envidia me queman un Bugatti y compré dos más No te muevas mucho pa' que no salgan disparos De la cuadra con el silenciador en Villafaro Música, manejo y talento que yo le llevo Llego el año nuevo, estoy soltero y dando huevo Tú el que no me suma en mi sistema lo solté Y tengo como cuatro de yeet en el pasaporte Puedo que me puso, yo espero que tú soportes Tembo ya cambió, no son los tiempos Rápido, rápido, rápido y furioso Coño este gordito que siga y endoloroso Yo te la doblé, tú tienes que cógelo al paso Que es por mi carrera que no te da un fuetazo Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Rápido, 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 rápido Hay, es que tú quieres algo lindo, pero yo no soy lindo. Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Es que tú quieres algo lindo, pero yo no soy lindo Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Tú quieres lo que me guinda y yo quiero darte bimbo Esa tanda que ya me pusieron claro De lo duro que tú andas Empezaste con la licra Cubiendo clase de zumba Ahora andas por Joshua A doscientos con la panda Tú quieres lo que me pongo Y yo quiero dar Lindo, lindo, lindo Lindo, lindo, lindo Mundo oscuro Mundo oscuro Mundo oscuro Mundo oscuro Mundo oscuro Mundo oscuro, 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 mundo oscuro. Mundo oscuro, los menores del bloque que andan duro, te empaquetan en la tarde, lo claro y lo oscuro. La doña que cerró su puerta, que puso seguro, ya está clara de que no es piantini, que todo es mundo oscuro. De noche lo topo, de día de y crin, si frené las cuatro letras hay que volar por los helcín, la menor que subió ahora y ya quiere entregar el fullín. Barronca ya no está clara de que uno se ve clean. Donde están los cueros y los tiguerones, donde no es cotorra, aquí es que se sabe quién es que la pone. Me voy a un quedate tú y no me borre con los condones, que esto es noche de terror y tú sabes cómo se pone. Mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones, mundo oscuro, donde están los cueros y tiguerones, cueros y tiguerones, cueros y tiguerones. Mundo oscuro, sentimiento cero, el sufrimiento nunca parará, ya tú sabes al negro entero. Andamos en lo mismo mami, a traer dinero, no nos podemos hacer cuentos. Y un bandido es un cuero, te gusta el calentón en el corredero. Yo enfermo con la calle, ponerme un flow y peina el barrio entero. Me gusta el guero, freno cada vez que puedo. Decidí no quitarme porque me daño de nuevo. Soy enfermo con los cueros, no puedo negarlo. Ella es una mala, yo también un malo. Yo no ando en nadie, lo cuento que hay que buscarlo. Las chicas quieren oro y los Jordans hay que pisarlo. Mundo oscuro, neta, los cueros tiguerones. Y a todas las menores con piercing en los pezones. Una super, ¿qué quiere que la detone? Está programada, me dijo que la caballa ya la pone. Mundo oscuro, neta, los cueros. Tú eres mía, yo sé, me gusta tu pironeo. Mía con el malo que te da tu cintureo. Cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo. Es flaco que estoy, pero tampoco soy feo. Están disfrutando las peces de DJ Fresh. Cintureo, que cintureo, que cintureo. Cintureo, que cintureo, que cintureo, que cintureo. Cintureo, que cintureo, que cintureo. Cintureo, 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 cintureo. Cintureo, 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 cintureo. Son canela, dale mami pilonea. Dívetela, pero no la crea. No es lo que te digan más, es lo que tú veas. No te lleves de tus amiguitas que paras montando pa' que yo te dé tu banda y me la robe donde sea. Cintureo, que 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 cintureo. Tú puedas hacerse pa' que te yake. Tú te aseguras que por más cintura que te entusiasme, pero me pides más. El pique que yo cojo cuando te quiere guiar de que tú eres la más santa y que tú nunca has hecho naquén. Cintureo, 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 cintureo. Tú eres mía, yo sé, y me gusta tu piloneo, y con el malo que te da, te da tu. TING TING GO all day TING TING GO all day Y vine Donati con los mimos de nuevo No ha llegado el año nuevo, pero ya tú quieres huevo TING TING GO all day Pero de cuál tendencia es que tú vienes y me hable así con el tit, tit, tit yo vuelvo y se lo pego TING TING GO all day TING TING GO all day Tú no sabes que la vida conmigo es sin goteo, eso es ñema, yel, 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 ayy, ey, ey cuando digo sombra de una vez tú te asombra y si hoy era idonate y los huesos se se te encalambra. Isaac Ay, lo que más come intenso es lo que más bocea Mamá huevo, cuando tú me ves entonces no me la ame Ay, tengo pillo amigo, yo no tengo enemigo El que me quiera lo quiero, es por Dios que yo estoy vivo Ven, sígueme y te sigo, yo me junte con lo mío Él avisa que tú quieres, que ahora quieres ser mi amigo Ay, sí Ay, tengo tingo 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 Estás en la mezcla con DJ Fresh Puede ser que en una esquina yo a ti te pueda, pueda, ahí si te ves Ay, ahí si te ves Tú piensas que tú corrió algo que me va a devorar Yo con mi roco te puedo debilitar Ay, si te veo Ay, si te veo Ay, si te veo Ay, si te veo Tengo hormonas subido, yo tengo el pico pinte medio como petito de col de delincuente Quiero que me lo, me lo, por los dientes, aunque me lo, me lo, y no le pude a gente. Tú dices que tú no, ni poniendo intermitente, que cuando bebes rojo te pones un poco co-co-co-co-te. Está sola, solamente, me gusta chuta, 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 mente, quiero ver. No te dejes tú llevado por el peinado, mira que mente más psicofa, tengo un cuerpo no dañado, somos leche y chocolate, venezuela es pareja de la de los países de lujosos están bajando pa la 4x, caballi escucha mi voz, escucha mi voz, que aparecen allá porque tú eres un blanquito, pero la gente no sabe que tú eres un malito, 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 no me cobran renta si yo tengo un 30, no me cobran renta, no me cobran renta si tengo un 30, no me cobran renta si tengo un 30. Se pegó obligao, póngale 30 vasque. Hace mucho tiempo que no sabe ni perreo sola y ese perro que me decontro la bodega en la vida doble vida par si tu no lo sabía voy perdido cuando me pongas trolla me quita melola necesito para lear pakin 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 A veces me sube yo agarrarte cuando tú andas trola y esa poli que te descontrola No hay mucho computador porque a veces te he visto sola y yo lo quito que llegue la hora Dame sonido Babylon De volar, me tiene de volar ese bullin De volar, me tiene de volar ese bullin De volar, te tiene de bullin, de volar, de volar, te tiene de bullin Quiero comerte pero primero hay que probarte en sal, malita linda que se portan mal Yo sé que tiene un jevito pero son igual, se le dan par de cachos innormal Como fue que dijo el otro, se viró el compañero Nunca dejó que mis sentimientos dependan de un cuero Yo por una paga no te quiero, desactive esa bomba, mueve los cueros Hace mucho tiempo que no salgo ni perreo sola, ese perro que me descontrola Hoy en de la vía doble día por si tú no lo sabías, voy por ti cuando me pongas troll A veces me sube yo agarrarte cuando tú andas trola y esa moli que te descontrola Hoy en de la vía doble día por si tú no lo sabías, voy por ti cuando me pongas troll Bien rico, ponme a volar bajito, ojalá que no lo tenga chiquito A mí me gustan grandes, jugosos y bonitos Bien rico, ponme a volar bajito, ojalá que no lo tenga chiquito A mí me gustan grandes, jugosos y bonitos Estas en la mescla con un DJ Crash Voy a invitarles de amarillo como el pico Por la esquina cualquiera le sentí, estoy capaz que sienta el cinturero Para que es un huex, 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 huex Chup, 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 chup Cárrese con un peso, ella es cinecita Para que es un cuac, 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 cuac Le frené el chelopil de por allá por Bayupil y la dejé en el callejón porque era más dulce Para que es un cuac, 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 cuac Para que es un cuac, cuac, cuac Es una c*** maniática, le gusta el c*** que le jale el c*** Para que es un cuac, 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 cuac Para que es un cuac, 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 cuac Música Música